¿Eso qué es? ¡No, sí! ¡Cójalo, cójalo! ¡Muy, yo! ¿Abo tú? 5,3 centímetros, bichetes ¡Muy, yo, yo, yo! Yo ya estaba un poco harta de tanta tranquilidad ¡Buenos días de sábado, bichetillos! Aquí estoy con la Miuchi Que se está tomando un super vivi Bueno, nos hemos levantado hace como 20 minutillos Y, bueno, el vlog de hoy Va a ser de nuestro fin de juntitas Que la Noni se ha ido a pasar el fin de con su mejor amiga Eva Seguro que se está pasando super bien Ya nos contará luego Que creo que ella también está grabando un vlog Y, bueno, se lo merece Así que que lo disfrute un montón Y Miuchi y yo tenemos fin de de chicas solitas Que lo vamos a disfrutar también un montón Así que, acompañándonos en este fin de semana ¡Comienza nuestro día, bichetes! ¡Suscríbete! 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 Estaba viendo a ver si había en casa para hacer macabras Para comer, pero no hay de nada No me queda ni tomate frito, ni atún Ni nada, así que creo que voy a vestir A la gorda y iremos a comprar A Consum, que lo tenemos aquí al lado Y luego ya nos bajaremos a la piscina Que hoy hace solazo, así que va a tocar Día intensito de piscina Uy, que se me va la cámara Ah sí, Miuchi ha tenido Pesadillas esta noche, o sea, pero un montón En plan, se ha despertado llenando como 5 veces Y hablaba sola Y decían sueños, que susto, que susto Se ha asustado un montón, no sé que habrá soñado Pero ha tenido pesadillas Y me hacía gracia porque hablaba por la noche Voy a desayunar algo Y vestuela gordita Mirad a lo que quiere jugar, Mía Con esto Lo volcamos A los bloques ¿Eso qué es? No lo sabes No lo sabes Parece una jirafa con un cuello muy largo Ay, no es susto No, lo quitamos, mira No, no Ah, vale Sí, oye Ah, vale A ver Lo quitamos todo y hacemos nuevas piezas Esto va Esto va A ver Aquí Oye ¿Quieres que hagamos Esto? ¿Hacemos esto? Sí Vale Pues hay que quitar todas las piezas Y empezar a hacer esto Por eso Cógelas y quítalas Muy bien Ya tenemos un azul Déjala aquí Venga Otra azul Bien Otra azul Ponla Venga Venga Y ahora estas Estos rayajos Muy artísticos Muy bien De buena mañana ¡Alf! ¡Qué torre más grande! ¡Guau! Oye, Miuchi Ese es este ¿Ese quieres hacer? Sí Pero tienes que dejar que la mamá te ayude Ella quiere hacer muñecos Pero que la mamá no le ayude nada Y no toque nada Ahora luego vamos a vestirnos Y vamos a ir a comprar Y luego ¿Sabes dónde nos vamos? A la piscis ¿Te da susto la piscis? Es susto No, es divertida No, da susto No da susto la piscis Mía Sí Hay que salir de casa de vez en cuando No Corre Coge las verdes Y las azules Ya os contamos en el anterior vlog Que Mía tiene rabietas Y normalmente suele ser Porque no quiere salir de casa O porque no se quiere cambiar de ropa Entonces ahora Da igual que le digamos La piscis, el parque, lo que sea Nunca quiere ir Porque, no sé Le entra rabieta y nunca quiere ir Pero Hay que salir Para que no se ve el solecito A ver, Mía Lo guapa que vas ¡Guau! ¡Qué guapa! Y mirad A ver Mira lo que le ha hecho mamá Una trenza Su primera trenza Mi mamá Foto Chin, chin ¿Nos ha sacado una foto? Mi mamá Es yo Y ahora nos vamos a comprar Oye, me siento súper productiva Estamos aprovechando la mañana un montón Porque es súper pronto Y ya estamos vestiditas y todo ¡Hala! Es la cámara de Doc Hola, Newton ¿Qué tal? Mucho calor, ¿no? Uf Vale, a dormir otra vez Bueno, acabamos de llegar de comprar Mi Uchi se ha portado como una campeona Y mirad que le ha tocado Y mirad que le ha tocado De premio Un coche ¿Verdad? Sí ¿En cuál? Díselo No lleva gafas mami ¿No lleva gafas mami? ¿Me las pongo? Sí ¿En cuál nos vamos a bañar? Díselo No sé En las grandes En las grandes ¿Qué te ayudas? Sí ¿Te ayudo? Una Y dos ¿Está buena? Está frío Nala, no te vayas No, voy yo Ya la he encontrado ¿Ahí Nala? Sí Ponla ahí Y también tenemos a Simba ¿Está echando? Mira, ¿no conoces Simba también? ¡Bújalo, bújalo! Está frío Está frío ¿Está frío? Sí Está frío Y Cheter Nos hemos venido a ver a la Madri y a la Abu ¿Verdad? Y me ha querido venir disfrazada de sirena Y le vamos a enseñar el disfraz a la Abu y a la Madri Venga, vamos para allá ¡Oh, qué bien riegas! Está regando la Abu ¡Qué bien riegas! Hacia allá, mía Hacia allá ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me enfado! ¡Eh! A la Abu no ¿Quién es guapa? ¡Yo! ¿A Abu, tú? Yo soy guapa Tú sí que eres guapa Tú No ¡Tú! Bueno, bichetillos Perdonad la locura de este vlog ¿Vale? Mañana seguiré grabando Son ahora las... Es la una menos algo Doce y media Y bueno, me acabo de bajar ahora Que he estado durmiendo a la Gord Y le ha costado un poquillo dormirse la verdad Se dormía, se despertaba, se dormía Se despertaba así todo el rato Y bueno, no he grabado después de venir de casa de la Madri y estar con la Abu Hemos llegado aquí Le he hecho la cena a Miuchi Le he dado la cena Y... ¿Qué más hemos hecho? Hemos jugado un poquito Y ya está Ah, bueno, y la he bañado Ahí viene No he grabado mucho porque al bañarla Bueno, pues Le ha entrado una rabieta de las huellas Porque no se quería poner el pijama Y claro, eso Entre que estoy yo sola Y que tampoco quiero grabar eso Pues en el momento en que ya está así Que hay que prestarle más atención Y explicarle las cosas y tal Pues no puedo grabar Y luego ya se me ha ido la olla Así que mañana El plan que tenemos mañana Es bajarnos a la pista Y va a venir la tía Elena A estar con nosotras Y luego creo que nos vamos a comer por ahí A casa de otra amiga Una piscinita y tal Así que mañana Continuamos más y mejor Me voy a dormir Ah, bueno No, a dormir no Voy a empezar a ver Un capítulo de La Reina del Flow Que me lo habéis recomendado muchísimo Acabo de terminar La Casa de Papel Que por cierto Diosito de mi vida No voy a hacer spoilers Por si alguien no la ha visto todavía Pero... Ay, qué microinfarto, Dios Y voy a empezar a ver La Reina del Flow Por recomendación vuestra Así que ya os contaré a ver qué tal Me voy a dormir Buenas noches Hasta mañana Hola, princesa Buenos días ¿Cómo has dormido? ¿Abrimos la cortina? ¿Para que entre luz? ¿Cómo? A ver Sí El qué? Y dejamos el pupo ¿Verdad? Sí Oye, tú sabes que Los bichetes no han visto nunca La caja mágica Ahí está ¿Ahí está la caja mágica? Sí ¿Dónde dejas los pupos? ¿La traigo? Sí Vale Esto es una novedad que no sabéis Pero No quería decir nada Hasta que no lleváramos ya un tiempo avanzados en esto Pero mía Solo lleva pupo exclusivamente para dormir Gracias a que se me ocurrió lo de esta caja Bueno, y después de leer también Experiencias de madres ¿Ya lo has dejado? ¿Es este el que has dejado? Ay, por cierto Mirad qué recuerdos Estas es Esto es A ver Mira Ecografías de mía Me muero ¿De cuántas semanas estaba yo aquí? 5,3 centímetros Bichetes O sea Flipad en colores Qué recuerdos Vale ¿Y no crees que habrá algún pupo más por ahí Para guardarlo aquí? ¿En la cama? ¿O solo llevabas ese? Ah, yo veo uno Mía Está ahí Ahí Corre, cógelo Que hay que guardarlo en la caja mágica Muy bien Mi Uchi está investigando mi caja Pero en verdad esta caja Son cajas de recuerdos Mirad Esto Me lo guardé Porque cuando Estaba embarazada De seis meses de mía Murió mi Yagi Y esto lo llevaba él siempre Para medirse el oxígeno Y me recordaba a él Y me lo guardé Luego Esto De las primeras ecografías De mía Esto El predictor Con el que me enteré Que estaba embarazada De ti Bebé Luego esto Que tiene mía Es un CD Con vídeos De la nona y yo Haciendo La tirolina Una de las tirolinas Más heavys Que hay en el mundo Y es una experiencia brutal Y me lo guardé Si con eso se enteró mamá De que estaba embarazada De ti Que te parece bombón Que más Ay tu cordón umbilical Me muero Ostras que recuerdos Dios mío Mira la pulsera Del hospital De cuando te tuve Ay Que fuerte Esto De Costa Rica También de Costa Rica Una piedra de Costa Rica También Que fuerte Que fuerte Que fuerte Que fuerte Vale Esto si que es fuerte Mirad lo que acabo de encontrar En esa caja Vais a flipar El número Con el que O sea Con el que participamos En el casting De gran hermano De hace 5 años Y con el que llegamos Hasta el final Del casting Dios Que fuerte La piedra de mamá Oh Que recuerdos Bueno Esta es una de las cajas Tantas Mira Mira La piedra de Costa Rica De millones de recuerdos Que tengo Esta cucharita Que te Os estoy contando Mi vida Esta cucharita Fue del helado Que mejor Que me he comido Mejor que recuerdo Mi vida Que fue con Pedro En las Ramblas De Barcelona La pulserita De mía La pulserita De mía Que me muero Y bueno Muchas cosas más Esta es solo Una caja De muchas Que tengo De recuerdos Enteras Jope Ahora me dan ganas De enseñaros todas Y contaros todo De verdad Una llave Si queréis Que os haga un vídeo ¿Cómo puedo saber Si queréis que os haga Un vídeo de esto? Joder Y a ilusión No sé por qué Bueno Os dejaré una Puesta en Instagram Para que me digáis Si os apetece A lo mejor No os importa Nada Que sería Lo más normal Del mundo Tranquilo Ser sinceros Lo entenderé Es que me hace Mucha ilusión Soy la típica Persona que guarda Todos los recuerdos Vale Neuchi Vamos a guardar Las cosas ¿Vale? Tengo hasta tickets Aquí O sea Esto es muy fuerte Entradas de cine Que fuerte Tío Esto es muy heavy Los billetes Queríamos hacerlo Pero era como Que la nana Azojeaba más Que también es normal ¿No? Para eso es la nana Pero yo Llegó un día Ya que me harté Y dije Hasta aquí O sea Es que ha llegado El momento ya De ponerse en serio Con esto Y desde el primer día Súper súper bien Estoy súper contenta Solo Exclusivamente Lo lleva cuando duerme Y estoy súper feliz Y no se queja ya Nunca Ni lo pide Ni nada Vale Y ahora Tú no querrás Que nos vayamos A hacer un baby Muy grande ¿Eh? Y pongamos a Peppa Un ratito Esto aquí Quiero que tú a mí Me des un beso Y un abrazo enorme Enorme Y un abrazo Y ahora nos vamos Abajo ¿Vale? Qué guapa Con las gafas De buena mañana ¿No? Su baby Señorita ¿Está rico? No ve así ¿No ve la cámara? No Mira Sí ve así Te quería ver Por la pantallita Es guapa la nena Mmm Mi madre Me la como Dice Mirad Llevo una piedra De mami La piedra de mami Que se la ha dejado La mamá Ale Ahora a ver Que desayuno yo ¿Quién se va A la piscis? Yo Tú Dame la manita Venga 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 que nos vamos A la piscis Nos vamos ¿Se abro? Uy No se puede Ahora Hace sol Hace sol ¿Qué pasa con si me haya escumido? Papi A su bola Y aquí ¿Y aquí? Y ahí tirada en el sofá Ruth La mala noticia Que me está saliendo un herpes Ya tiene ahí el boloncho Está floreciendo No sé si os lo dije Que en Costa Rica Me dio una reacción alérgica Al sol super heavy Y se me hincha el labio así Y se me olvidó poner protección Estos días en el labio Resultado Que me tenía que poner la crema Y esperemos que se me frene con la crema Sí, por Dios Ojalá Y nada Ya hemos estado el día entero en la piscina No hemos hecho otra cosa Aquí estamos descansando Sí Nuestro finde Bañándonos con miuchi Y aprovechándome la pequeñita Y hemos comido pizza Con gorditaz Sí Poqui, poqui, poqui No, esta noche viene Lan Que antes Coge mía y dice Noni He hecho de menos Digo, me la como con patatas Así que Veremos el reencuentro ¿Quién viene? ¿Quién viene? La Loni La Loni A ver, a ver Shh Despacito Dale un susto Y un super abrazo Y un beso ¿Vale? Ahora cuando venga ¡Uy! Ni otra se te adelanta ¡Hola! Estás pegando mi palmadazo en la espalda Ni tú ¿Estás contento? Oye, tú también Me... ¡Ayy! 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 ¡Bebé! Gracias Tú también ¿Qué me haces en la espalda? ¡Ayy! ¡Ayy! ¡Ayy, la Loni! ¡Ayy! 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 ¡Piscina, ahora tú! ¡Hola! ¡Hola! ¡La hemos recuperado, bichete! ¡Está vuelto! ¡No se ha fugado de momento! ¡Pichet y yo! ¡Ya está la nona en casita! ¡He vuelto al hogar! Ya está Miuchi durmiendo Que ha caído Porque es que, bichete, La ha destrozado La pobre todo Ya la he piscina Jumendo ¡No hemos parado! No hemos parado Y ha caído Roque, ¿verdad? Bueno, enseguida Se ha dormido en cinco minutos Bueno, mirad Sigue evolucionando mi herpes Creo que mañana voy a parecer un transformer esperemos que lo que te has puesto seguiremos informando y nada, ya está aquí la nona como ha sido tu fin de semana, bueno, tienes un vídeo lo verán en el blog pero bueno, muy bien, pero el resumen es que lo he disfrutado a tope he flipado con la tranquilidad de alguien que vive solo, os lo juro que he flipado, yo nunca he vivido sola entonces he flipado pero sí que es verdad que ya al final de hoy, de esta tarde yo ya estaba un poco harta de tanta tranquilidad, hay que me parto porque además mi amiga se ha hecho una siesta de 4 horas y yo estaba en el comedor, ya me ha acabado un libro y todo y digo, y ahora que hago que silencio y tal, y ahora que hago yo ya necesitaba un poco de vidilla de hecho, no iba a volver hasta después de cenar y ha vuelto antes de cenar y a las 8 estaba aquí porque yo ya necesitaba pero bueno, que esos ratos son súper necesarios hacerlo de vez en cuando, porque te oxigenas al final de tu vida diaria y lo he disfrutado muchísimo y bueno, en este vídeo escúchame, es que ha sido súper gracioso les he contado lo de la caja mágica ah, lo de los chupetes me he esperado unas semanitas porque como lo hemos dicho varias veces ya, pero ya lleva más de 15 días lleva más de 15 días por eso hoy me he decidido a contarlo nunca, bueno, no la veréis ya con el chupete nunca, y no la vais a ver o sea, realmente la podéis ver en la cama ya sé que lo hemos dicho 8000 veces pero este método de hecho es que no están por la casa ni nada, están guardados en la caja este método ha sido súper efectivo estamos súper contentas de verdad, no tenemos ni idea por lo tanto no vamos a dar consejo de nada pero si alguna que nos está viendo está en ese proceso por intentarlo, intentarlo porque a nosotras nos ha ido de lujo ¿verdad? totalmente y solo lo lleva cuando duerme y aparte no solo cuando duerme sino que le hemos dicho que solo se pueden utilizar encima de la cama es decir, ella antes de bajar de la cama le pone un pie en el suelo y los deja exacto y no puede salir de la habitación con los chupetes y a mí me sorprende que no lo pide nada no lo pide es que no lo pide nunca bueno, por ser totalmente francas totalmente francas en estos 15 días lo ha llevado en el coche un par de veces solo sí y cuando me enteré que me lo contaste te eché la bronca que en el coche tampoco es verdad porque el coche la verdad es que lo lleva mal no le gusta nada pero bueno que estamos muy contentas y oye pues ya se irá al momento de contarlo y esto no era lo que te iba a contar lo que te iba a contar es que abriéndolo de la caja mágica ha salido mi caja de recuerdos una de las tantas que tengo y ha salido el número de gran hermano con el que hicimos el casting oh my god Dios mío ¿lo tienes guardado? lo tengo guardado tía el que llevábamos aquí perro ¿en serio? y me he quedado así hostia que fuerte muy fuerte les he dicho que si quieren que les haga un vídeo con todas mis cajas de recuerdos bueno será varios porque vamos no sé me parto y nada y saludo bichete ay no lo tengo pues hay que hacerlo eh hay que hacerlo para el próximo es que como está de desconexión bichetes venga vamos a perdonárselo próximo vlog saludo bichete saludo a la cámara bueno bichetes si os ha gustado este vídeo con mi huchillo dejad un super like suscribiros al canal activad la campanita para que os avise y no os perdáis nada es aquí mañana que estaréis viendo este vídeo vamos a grabar el 24 horas solo con líquidos solo con líquidos a ver si oye voy a perder más peso a ver si lo superamos así que os mandamos mucho 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 amor del bueno y nos vemos el próximo día en el mundo de mía adiós ¡no me da falta! ¡Gracias!